¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Son movimientos en sí muy similares Pero que tienen pequeños matices para diferenciar unos con respecto de otros Así que, rodos y veloces, vamos a dejarnos de rodeos Y vamos a ir con el primer movimiento Vale, pues ya estamos yendo al ring y vamos a explicar el primer movimiento que va a ser el dash ¿Vale? El dash es el movimiento este tan sencillo Que es simplemente un saltito Que lo podemos hacer o más deprisa A ver, me saldrá ahora deprisa No me sale deprisa, vale Pues ese es simplemente el hecho de, según estamos en combate Este, ahora me sale, vale, vale, perdonad Es simplemente el movimiento que no me quiere salir ¡Por Dios! El dash como lo utilizo más bien poco Porque sí que es útil, pero No es lo mismo que un banish Pero es el movimiento simplemente de separarnos un poquitito Dándole vueltas a nuestro oponente, ¿vale? ¿Vale? ¿Veis? Aquí lo tenemos Este es el dash perfecto, ¿vale? Este es el movimiento de dash Que básicamente va muy bien Simplemente tenemos que apretar el botón de ir corriendo Y a la vez la... ¿Veis? Y nos hace unos dashes perfectos, ¿vale? Este movimiento pues lo podemos hacer Para adelante, para atrás Para izquierda, derecha O sea, para cualquier dirección Y simplemente ya os digo Es apretar el botón de correr El que nos hace esta animación Y el botón de salto, ¿vale? Y con esto tendremos Un dash casi perfecto Así que vamos con el siguiente Vale, ya tenemos listo Y el siguiente es el banish El banish es un movimiento Que requiere un poquito más de técnica Porque tenemos que ir corriendo Y es hacer un dash A la vez que... Que corremos, ¿vale? O sea, ¿Veis? Es este movimiento No nos gasta resistencia Y... Vale, a ver, ahora me quiere salir ¿Veis? Ahora me quiere salir ¿Veis? Podemos spamearla Y hacerlo varias veces de manera repetida Y poder, así, distraer mucho A nuestros rivales Son movimientos que en PvP Van estupendamente Y, como estáis viendo El banish, pues... La verdad es que... A ver, cuando lo practicas Y te salen unos 4 de seguido Lo utilizan muchísimo Cuando... El tema de que se te agota la resistencia Porque este movimiento No deja de ser un banish O sea, un transfer Pero con la simple Se mejora De que, como estáis viendo No gastamos resistencia alguna Os recuerdo Os lo voy a hacer así En plan lento Es... Correr Dejar de correr Y apretar la A Rápidamente, ¿vale? Después también podemos darle Directamente al de correr Y a la A Muy rápido, muy rápido Y hacemos varios banish Ahí no me sale Ahora, a ver Ahí está Y nos salen varios banish seguidos Que esto sí que ya Lo vuelves todo loco Si no tienes resistencia Viene muy bien para huir Y que nos cargue la resistencia Y es un movimiento Muy, muy, muy eficaz Os recomiendo que lo practiquéis Y veréis lo bien Que funciona en PvP Sobre todo, ¿vale? Y vamos con el último movimiento Vale El último movimiento que tenemos Es el transfer Que este es ya el que todo el mundo conoce Que es el de que cuando nos pega Vale, a ver Pégame Este es el movimiento de transfer Que es cuando nosotros gastamos resistencia Y nos ponemos a la espalda del enemigo ¿Vale? Es un movimiento que Sí, es útil Pero claro Tiene la limitación De que se nos gasta la resistencia Y si el oponente Es un poco vivo En este Xenoverse 2 Pues nos puede romper un poco Lo que viene siendo ser El Kulamen, ¿vale? Así que vamos a ver Si otra vez Ahí lo tenemos Y le rompemos la resistencia Madre mía Vamos a aprovechar ya aquí Y que nos quedemos deleitados Voy a hacerlo una vez más Este simplemente es apretar El botón de salto A la vez que nos están pegando ¿Vale? Pero ya veis que os digo Que Si simplemente nos da Puñetazo hacia atrás Eh, muchas veces Este transfer Pues nos lo pueden Eh, contrarrestar ¿Vale? Pero que queden muy claritos Y que practiquéis muchísimo Estos movimientos Porque os van a ser Muy, muy, muy útiles Voy a recordarlos así Un poquito en práctica ¡Ay! Mientras me está pegando Trunks Y el primero que teníamos Era el El Dash Bueno, aquí no me sale el Dash Ahora porque me está pegando Vale Ahora tenemos el Dash El Vanish Y teníamos el Transfer Que a ver si me pega Y teníamos el Transfer Mira, perfecto Madre mía Espero que os haya gustado Que os haya sido muy útil Si es así No podéis andar delito arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy guay Que digáis, tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Aaaaaa Espera que me... Lo que quiero hacer Lo que quiero hacer Lo que quiero hacer Si, si, si Lo que quiero hacer Agur... Benur...